Set and Match es un curiosísimo juego que intenta emular un partido de tenis en nuestra mesa de salón y realmente lo consigue bastante, os lo enseño Bueno pues aquí está el despliegue de este Set and Match que no difiere mucho de un partido de tenis de verdad dentro de lo que pueda ser un juego de mesa tenemos dos lados, un jugador a cada lado, dos jugadores a cada lado con cuatro jugadores en modo dobles y un botoncito aquí blanco para indicar la ventaja hacia el punto ahora os explico esto, son las únicas normas casi que tiene el juego el tablero con las secciones de tiro cruzado, perdón, tiro cruzado por aquí son estas con rayas, fondo y también el hueco de dejada, los huecos para el saque una pelota que es un disco amarillo que tiene un puntito que es muy importante y por el otro lado se le pega un fieltro así naranja para que no resbale en exceso y cada jugador o cada pareja tiene en su lado el marcador que va con los puntos 0, 15, 30, 40 y el de ventaja por si hubiera empate los juegos 0, 1, 2 y 3 y los sets 0, 1, 2 y 3 lo mismo por este lado, podéis jugar al número de sets que queráis bueno, como un partido de verdad ¿y cómo funciona? Pues muy sencillo, en cada turno simplemente se dispara el disco y hay que ver dónde cae a la hora de sacar hay que hacer un saque cruzado si caemos en la sección que pone ace, esta o esta o si fuese desde el otro lado, esta o esta pues automáticamente hemos ganado el punto porque subiríamos a 15 porque hemos hecho un ace del resto, pues simplemente hay que tener en cuenta las rayas y para eso es importante el punto porque si la pelota termina de una manera normal obtenemos los puntos que indique la sección en la que está la ventaja de puntos más bien por ejemplo, disparando ahí, sería, fijaos que aquí está como en varias secciones ante la duda vemos dónde cae el punto que es muy pequeño, el punto cae en esta sección pues hemos obtenido un punto así que esto, más que un punto, es una ventaja o un más uno, como queráis llamarle, hacia mi zona el rival me lo devuelve suponiendo que me dispara y acaba aquí, en esta sección de dos ¿veis? aquí cae dentro pues son dos hacia su zona, uno, dos ahora yo disparo, por ejemplo y termino aquí en el cero pues no lo muevo y el rival, pues dispara y termina aquí pues dos, uno, dos en cuanto llega esto a un point a esta sección o bien esta, en este caso hacia este lado subimos a 15 ponemos esto al medio y realizamos un nuevo saque no tiene mucho más alguna salvedad tenemos bonificaciones por ejemplo si hacemos un disparo cruzado es decir, desde esta zona lo llevamos a la zona contraria además de los puntos normales o de la ventaja normal obtenemos una bonificación de más uno y si empezamos en la zona de atrás y lo dejamos en la red aquí, en la zona de dejada pasando la red obtenemos otra bonificación de más uno de manera que si yo estoy aquí disparo y llega hasta aquí pues son dos más uno de ventaja tres entonces uno, dos y tres pues he hecho un punto y así vamos sumando un último detalle la pelota aunque el punto negro es lo importante a la hora de red o de fuera sí que es importante la pelota entera es decir cuando estamos pues así aunque el punto está fuera se supone que la pelota ha entrado dentro el bote ha sido válido si queréis cambiar esto en plan regla casera sin problema pero esto sería válido y en la red lo mismo si la pelota está así pues no sería válido está tocando red deberíamos superar la red aunque el punto lo haya superado así que bueno podéis modificar un poco esto como queráis pero básicamente es un partido de tenis tiki taka y el que finalmente obtenga más set según los que hayáis definido habrá ganado pues si sois aficionados al tenis y cuando llueve no queréis mojaros aquí tenéis una muy buena opción con este set and match ¡Gracias! 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 ¡Gracias!